¡Ay! ¡Esto le va a dar una nueva vida al salón! ¡Que eso no va allí! ¡Que sí! ¡Sonríe! ¡Que esto le va a dar una vida al salón! ¡A la izquierda! ¡Un poco más! ¡No, no, no! ¡Mucho más a la izquierda! ¡Juan, que eso no lo une ni un partido de la selección española! ¡Sonríe! ¡Que esto entra por mi mierda! ¡Tú déjame a mí! ¡Los sillones! El futuro de un país no se vende por catálogo. Estos vecinos cambiando todo cada dos por tres. Con lo bien que está el mueble que nos hizo tu tío Paco. Pero necesita cambio. Vota sí. Un sí por el cambio.